hola amigos pescadores cómo les va bueno nos vamos a pescar a madariaga de la mano de Urión Lagavi agradezco este material a Leticia y José Vargas ellos estaban como guía de pesca en el club de madariaga como sabemos todos el club está cerrado y por lo tanto mudaron sus servicios a el pesquero Chiosa por el momento es el único que está abierto pero ya a partir de este viernes 28 de abril se vuelve a abrir el club de madariaga así que les informamos esto pero nuestros amigos de Urión Lagavi van a seguir por el momento en Chiosa ahí cuenta con embarcaciones con el servicio que siempre viene a ellos muy bueno y bueno como vemos la pesca en abril y mayo lo que repuntó muchísimo se está dando como siempre nos tiene acostumbrado madariaga a un tamaño de pejerrey muy bueno siempre algún matungo de kilos sale y siempre tiene esas sorpresas así que le recomendamos que hagan un viajecito ahí le dejamos el teléfono de Urión Lagavi para que se hagan alguna reserva y disfruten de esta fabulosa pesca todo de flote bajada de 25 a 30 centímetros así que una pesca hermosa un pesquerrey que es muy combativo así que bueno queda hecha la invitación bueno arrancamos pesquero Chiosa acá estamos segundo round el viejito bueno trajiste la muñeca de esto acá con Julián bueno y esteban bueno arrancamos chico que hora es a ver alguien me diga la hora 8 57 pasé exacto 8 57 24 de abril del 2023 bueno vamos así arranca la nota para del pescador tv salada grande de madariaga bien seguimos a ver visitó levanta seguimos ay como viene de la boquita no le bajes la caña mira va bien aquí ahí viejito que trae ahí ahí no más ahí no más a ver arriba esa bien viejito impecable recién arrancamos que hace cinco minutos bueno seguimos primero ha ha es hay ha 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 Bien, Leti. 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 Bien, Leti.